Por otro lado, esta escuela fue seleccionada ya en varias ocasiones debido a la facilidad que nos otorga la dirección, el apoyo, el personal docente, todo el personal docente y por supuesto, ustedes padres de familia que permiten que nosotros llegamos a conquistar luego a la parte con sus mayores. En esta ocasión, nos tocó a nosotros escoger una escuela, fueron nada más cuatro a nivel estatal, las que fueron seleccionadas por el perfil, tanto por el apoyo de la dirección, el nivel de inglés de la profesora, su perfil académico y por supuesto, el rendimiento de los alumnos. Entonces, esta escuela fue de las seleccionadas, se aplicó en el mes de mayo, un examen a los alumnos, no a todos, algunos de tercer grado y el día de hoy estamos aquí para hacer entrega los certificados. Más adelante, me voy a permitir presentar en este momento a la maestra Marca Fernández, ella es la directora de International House Cuernavaca. Gracias maestra.